¿Qué es el tema de los tumores óseos? Entonces hoy lo que vamos a ver es muy por encima la clasificación de lo que son los tumores óseos, entender cómo se diagnostican y el tipo de clasico del diagnóstico de los tumores y luego vamos a ver cómo se tratan también muy por encima. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los tumores óseos son unos tumores que son poco frecuentes, derivan de diferentes células del hueso. La mayoría de los tumores óseos son benignos, pero sí que hay algunos que son malignos. Un dato curioso es que suelen acentar o suelen crecer en personas jóvenes generalmente, en adolescentes, en personas entre los 20 y los 30 años. La teología de estos tumores es desconocida. Se piensa que puede haber un componente genético y que también podrían desarrollarse sobre una enfermedad ósea previa, como puede ser una enfermedad de Paget, una osteomenitis crónica. Y también tenemos que tener en cuenta que en pacientes menores de 15 años, ya en niños, hay lesiones que son pseudotumorales, que realmente son lesiones que no son tumores, son inflamatorias, tienen otras causas y que se pueden confundir con los tumores. Pero en pacientes menores de 15 años generalmente son lesiones que son puros. Bueno, hay una amplia... hay muchísimas clasificaciones de los tumores. Os he puesto aquí la que se utiliza más comúnmente y la que utiliza la Organización Mundial de Salud. Entonces estas clasificaciones se basan en primer lugar en el tipo histológico, si son tumores que derivan del hueso o son tumores que derivan del cartílago, que sería el segundo cuadrado. Y en estas dos categorías vamos a dividir estos tumores en tumores que pueden ser benignos o malignos. Entonces tenemos tumores formadores de hueso, derivados del hueso, y tumores derivados del cartílago y a su vez ambas categorías se van a separar en tumores benignos o malignos. Entonces por los mismos nombres es bastante sencillo saber qué tipo de tumor estamos tratando, porque los que son generalmente osteomas, osteoblastomas, los que empiezan por osteos y sarcomas son derivados del hueso. Y todos los que empiezan por chondro, chondrosarcoma, chondro tal, todos estos son manignos, perdón, derivados del cartílago. Entonces eso tenerlo en cuenta, tampoco hace falta memorizar la clasificación, así que es importante saber que tenemos estos dos tipos, hueso, cartílago, tal, que hay benignos, que hay malignos, pero no hace falta saber exactamente todos los que hay en cada categoría, es innecesario para el nivel que tenemos en esta clase. Entonces cuando pasamos al diagnóstico tenemos lo que se llama el trípode clásico del diagnóstico de los tumores, que vamos a utilizar tres cosas fundamentales para llegar a este diagnóstico, que van a ser en primer lugar la clínica que presenta al paciente, seguido por la radiología y finalmente la anatomía patológica. Lo haremos en este orden y conforme vamos avanzando en el diagnóstico, cada tipo, cada cosa es más fiable, ¿no? Entonces la menos fiable, la que menos datos nos va a dar sobre el tipo de tumor que estamos manejando va a ser la clínica, seguida por la radiología y finalmente la que sí que nos dará el diagnóstico definitivo será la anatomía patológica. Cuando estamos ante un tumor óseo es importante saber que vamos a tener que hacer estas tres cosas y no invertir el orden de lo que vamos a hacer, ¿vale? Por varios motivos. Uno, porque si hacemos una biopsia para tener ese resultado de anatomía patológica antes de hacer las radiografías, nos encontraremos con que esas radiografías están artefactadas por la biopsia que hemos hecho. A lo mejor los hallazgos en las radiografías no son verdaderos, sino que son artefactos, son cambios que hemos producido nosotros por la misma biopsia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la radiología siempre hay que hacerla antes de la anatomía patológica. Y luego otro tema importante es que tenemos que hacer las biopsias cuando sepamos exactamente o más o menos de lo que estamos hablando para planificar bien esa biopsia de acuerdo con el tratamiento que pensamos que va a necesitar el paciente después. Es decir, si nosotros vamos a tener que tratar quirúrgicamente al paciente, vamos a tener que darle una radioterapia, el trayecto de la biopsia o la incisión de la biopsia debe quedar dentro de los márgenes de resección que nosotros vamos a hacer luego durante el tratamiento o los márgenes de la radioterapia, para asegurarnos de llevar todo el tejido que tenemos infiltrado. Vamos a hablar en primer lugar de la clínica. Las tres cosas es la menos fiable, es la que menos información nos va a dar sobre el posible diagnóstico que puede tener el paciente. Pero sí que hay algunas cosas que podemos averiguar. Los tumores óseos en general tienen una mínima expresión clínica. Cuando son muy iniciales no se van a notar y solo hasta que llegan a un punto que son ya tumores más avanzados empezarán a darle alguna clínica al paciente, notar alguna tumoración, notar alguna molestia. Se verá aún alguna tumefacción propia de los tumores malignos, como estamos viendo en esta imagen. En casos muy avanzados ya, ese tumor haya debilitado el hueso. Se puede dar en el caso de una fractura patológica, pero no es lo habitual. Entonces, acordaros que las fracturas patológicas son fracturas que se producen sobre un hueso previamente debilitado por alguna enfermedad que ha tenido. Puede ser una infección, puede ser un tumor. Entonces, este hueso se fractura, se rompe mucho más fácilmente que un hueso sano. Entonces, eso es una fractura patológica. Los datos semiológicos del paciente y tal van a tener escaso valor. No nos van a dar mucha orientación hacia el diagnóstico. El ritmo de crecimiento sí. Un tumor en general, con todos los cánceres, un tumor que crece muy lentamente a lo largo de varios años, es improbable que sea un tumor maligno. Si crece lentamente, lo más normal, lo más habitual, es que sea benigno. Los tumores malignos tienen un crecimiento habitualmente mucho más rápido. Y luego, la edad de presentación es uno de los datos que tiene más valor porque cada estirpe tumoral se suele asociar a alguna franja de edad. En adolescentes se dan algunos tipos de tumores, en adultos jóvenes otros, en personas más mayores otros. La radiología nos dará mucha información. Aquí estamos viendo una imagen donde vemos una zona radiolúcida. Fijaros aquí en la parte derecha de la placa, donde tenemos una zona radiolúcida y luego una fractura del ángulo de la mandíbula. Tenemos esta mandíbula que está desplazada, la comparamos con el otro lado y vemos que es distinto. Entonces, esto sería un ejemplo de una fractura patológica. Bien, la localización del tumor también nos puede dar bastante información respecto al tipo de tumor que puede ser, porque dependiendo de dónde está, pues si está en la zona de la epífisis, puede ser más derivado del cartílago, como pueden ser los condroblastomas, el encondroma, y luego las diaficiarias, pues son distintas. Tampoco es necesario que aprendáis exactamente dónde asienta cada tumor y tal. No es relevante ahora mismo para esta clase. Pero sí que hay ciertos tumores que asientan sobre ciertas zonas del hueso y con esto podemos orientar un poquito más el diagnóstico. Pero sí que es importante que sepáis cómo se ven los tumores. La radiología simple es fundamental, nos va a dar muchísima información. Incluso nos puede dar el diagnóstico definitivo, que tenemos que confirmar luego con la anatomía patológica, pero a veces la radiología simple nos puede decir bastante sobre el tipo de tumor que estamos teniendo. ¿Qué cosas solemos ver con la radiología? Podemos ver cambios en la densidad ósea. Podemos ver que ese tumor sobrepasa el contorno del hueso. Indicaría que es un tumor maligno. Vamos a valorar también los tejidos adyacentes a ese hueso y ver qué reacción tienen los tejidos. Podemos ver imágenes de osteolisis con destrucción del hueso, que nos daría una imagen radiotransparente, como hemos visto en la radiografía anterior. Y los tumores chondrales derivados del cartílogo suelen dar como calcificaciones puntiformes, como estamos viendo aquí en esta radiografía, donde estamos viendo un tumor óseo y fijaros en todas estas calcificaciones en el interior, como puntiformes, como un moteado, nos indicaría que es un tumor chondral. Los tumores óseos suelen dar como un cambio en la trabeculación del hueso a amorfa distinta al hueso normal. Pero sí que es cierto que cuando estamos diagnosticando por radiología hay que tener en cuenta que hay varias patologías que pueden dar cambios muy parecidos, como son las displasias óseas, esos cambios en los estirpes de las células que se producen, enfermedades metabólicas como la enfermedad de Paget, las infecciones óseas, la osteomielitis crónica sobre todo. Y la necrosis ósea por algún problema de vascularización del hueso que nos produzca una necrosis. Entonces, siempre cuando vemos una radiografía hay que ponerlo en el contexto del paciente, entender la clínica que está presentando el paciente para cuadrarlo con la radiología que estamos viendo. Bueno, cuando vamos a interpretar una radiografía hay que tener una metodología para no saltarnos nada. Ya hay ciertas cosas que hay que valorar cuando estamos diagnosticando por radiología. Primero, tenemos que valorar lo que sería la invasión de las partes blandas que tenemos alrededor. Vamos a intentar ver el estado del periósteo, esta capa que tenemos aquí alrededor. Vamos a ver si está afectada, si está levantada, si está infiltrada. También veremos el grado de destrucción de la cortical. Vamos a valorar la afectación de la médula ósea, el estado de la fisis y la posible afectación articular o no. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, tenerlas metidas en nuestras cabezas para cuando vemos una placa ver exactamente todo y valorarlo todo. Y cuando estamos evaluando una radiografía hay unos criterios radiológicos de benignidad y de malignidad. Entonces, un tumor benigno suele estar bien delimitado, suele tener una cápsula o ser redondeada, los bordes son lisos, está bien delimitado. Suele producir una reacción alrededor de la lesión como una especie de esclerosis, se ve como un poquito más blanco alrededor de la lesión y puede insuflar la cortical pero no llega a destruirla. Y, por supuesto, tenemos una ausencia total de la invasión de las partes blandas que están alrededor. Sin embargo, los tumores óseos malignos son todo lo opuesto. La lesión estará mal delimitada. La cortical la veremos destruida. Tendremos una extensión tumoral fuera del hueso, extraesquelético. Y tendremos una reacción perióstica importante. Entonces, con esto tenemos que tener en mente que cuando vemos una radiografía y estamos valorando un tumor óseo, hay dos grandes cosas que tenemos que valorar. que sería la reactividad local del hueso y el patrón de destrucción ósea que tenemos. Entonces, con todas esas variables que hemos visto antes, vamos a dividirlas en estos dos grupos. La reactividad local del hueso y el patrón de destrucción ósea. Y eso lo vamos a ver en estas imágenes que estamos viendo aquí. Entonces, estas imágenes de radiología simple representan los diferentes patrones de destrucción ósea que nos podemos encontrar con un tumor óseo. Generalmente, van de menos a más agresivos. El geográfico es menos agresivo, sobre todo el A y el B. El geográfico A con bordes escleróticos y bordes bien definidos, suelen ser tumores benignos. Cuando vemos una lesión con estas características, nos está indicando que el tumor posiblemente sea benigno. Cuando ya vemos una lesión geográfico mal definido, con bordes mal definidos, o con un patrón moteado, como estamos viendo ahí, o un patrón permeativo extendido a lo largo de la médula ósea, o moteado, que tenemos varios focos del tumor en el hueso, nos está indicando que posiblemente ese tumor es maligno. Entonces, el valor de esto es intentar definir la agresividad que tiene el tumor. Lo primero sería valorar el patrón de destrucción ósea, intentar clasificarlo en una de estas para orientarnos si es benigno o si es maligno. Y por otra parte, vamos a valorar la reactividad local del hueso. Entonces, aquí lo que estamos valorando no es cómo invade el tumor, sino la reacción que hace el hueso a ese tumor. Ese hueso sano que tenemos alrededor, cómo reacciona al tumor. Y, lógicamente, contra más reacción tengamos, más posibilidades de que ese tumor sea maligno. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que se van aumentando esa reacción. Tenemos primero una sólida y la menada, que sería el ejemplo de tumores más benignos y conforme va aumentando esa complejidad a rayos de sol y compleja de la reactividad local del hueso, pues nos está indicando que el tumor es más maligno. Es que las reacciones son como capas de cebolla, ¿no? Y se van levantando, se van formando capas de cebolla alrededor contra más, conforme más capas tengamos, más reactividad hay y más posibilidad hay de que ese tumor sea maligno. Luego hay unas imágenes muy típicas, que se llama el triángulo de Korman, ¿vale? Estamos viendo aquí, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos un tumor, como estamos viendo aquí, que infiltra, ¿vale? Se extiende, infiltra y destruye el periósteo y tenemos una reacción perióstica alrededor. Se levanta el periósteo y en esta zona se forma un triangulito que se llama el triángulo de Korman. Y es indicativo de un tumor maligno. Es muy típico de los tumores malignos. Vamos a verlo aquí. Aquí estamos viendo ese tumor con la importante reacción que tiene alrededor y fijaros aquí en lo que es el periósteo que se va levantando y el triangulito que tenemos aquí abajo que se llama el triangulito Korman. Eso es un indicativo de un tumor maligno. Vamos a ver algunos ejemplos de radiografías. Esta es una radiografía mandibular, ¿vale? Donde estamos viendo un área aquí radiolúcida que se llama, que se vería como un área negra, bien delimitada, que posiblemente nos indique que es un tumor maligno, ¿vale? No tenemos toda esa reacción que estamos viendo alrededor. Sin embargo, fijaros en esta. Aquí, como estamos viendo una imagen moteada, ¿vale? Con calcificaciones puntiformes en el centro nos puede indicar posiblemente que sea un tumor maligno, ¿de acuerdo? Esas son las radiografías simples. Pero sí que es cierto que cuando estamos hablando de tumores óseos, con una radiografía simple no tendremos suficiente información para poder diagnosticarlo del todo. Tenemos que pasar a pruebas más complejas, como pueden ser el TAC. Entonces, acordaros que el TAC es una prueba buenísima para definir todo el patrón óseo que tenemos, destrucción ósea, infección ósea, todas las patologías que tenemos relacionadas con el hueso, lo vamos a ver muy bien con un TAC. Pero por otra parte, tened en cuenta que los TACs son pruebas que irradian a los pacientes y son invasivos, ¿vale? Tenemos que pedirlos cuando es necesario. En el caso de los tumores óseos es necesario. Tenemos que pedir un TAC para ver exactamente la extensión intraósea y extraósea que puede tener ese tumor, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un tumor mandibular. De hecho, fijaros, ese tumor destruye totalmente la córtica y se extiende por fuera a los tejidos blandos. Este paciente, si lo vemos físicamente, seguro que tiene una tumefacción en la zona. Aquí tendríamos otro ejemplo de un tumor que invade la médula ósea, insufla la córtical e incluso la llega a romper, ¿vale? Pero todo en la zona lingual. También sería indicativo de un posible tumor maligno. Entonces, ese es el TAC. ¿Y para qué utilizaríamos una resonancia? Bueno, pues igual que el TAC es muy fiable y muy bueno para ver esas estructuras óseas, las resonancias lo que nos van a permitir es definir exactamente la afectación de los tejidos blandos. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una resonancia de ambas rodillas de un paciente. Estamos viendo cómo tenemos un tumor. Fijaros en este tumor. En la parte ósea no se ve tan bien definida como en el TAC, pero sí que vemos un tumor con unos bordes muy mal delimitados, irregular, con infiltración de la córtical. Y no solo con infiltración de la córtical, pero con infiltración de todos esos tejidos blandos que están alrededor. Por lo tanto, ¿este tumor sería benigno o maligno? Simplemente por lo que estamos viendo. Maligno. ¿Vale? Es evidente. Es un tumor maligno. Y luego, otra prueba que puede ser muy útil es la gamografía. Ya la hablamos un poquito ayer. Entonces, en esta prueba lo que se hace es se hacen TACs. Se puede hacer un TAC al paciente, pero además, durante ese TAC se inyecta un tipo de contraste que capta focos hipermetabólicos. Y estos focos hipermetabólicos pueden ser infecciosos, inflamatorios, tumorales. ¿Vale? Y lo que vamos a ver es un TAC como estamos viendo arriba y luego estos focos de captación en rojo del contraste que hemos inyectado. Y ese contraste que hemos inyectado según la intensidad de la captación, ¿Vale? Entonces, según la intensidad, fijaros que en esta, por ejemplo, aquí estamos viendo menos intensidad que aquí, ¿No? Pues según la intensidad de esa captación nos orientará si ese tú, eso es, nos orientará hacia el metabolismo que tiene, ¿No? Contra más metabolismo tiene, pues más posibilidades de que sea tu moral. ¿Vale? Y esta intensidad de captación o metabólica se mide en unidades que se llaman unidades SUV, S-U-V, SUV. Entonces, estas unidades van aumentando y en función de esas unidades nos va a orientar un poco hacia el posible diagnóstico del paciente. y otra cosa bastante útil con esta prueba es que nos va a permitir detectar focos de tumor que a lo mejor están en otras zonas del cuerpo porque lo que vamos a hacer se llama un rastreo óseo, lo que vamos a hacer es un tag de todo el cuerpo y veremos todas las zonas y veremos dónde posiblemente capta ese contraste. Entonces, al contrario, al contrario de un tag normal donde vamos a hacer un estudio localizado de la zona del femur, del húmero, de la mandíbula, sólo de eso para ver cómo es ese tumor localmente, con esta prueba lo que queremos ver es la extensión que tiene el tumor a nivel sistémico, dónde más podemos tener implantes y esto es lo que estamos viendo aquí, estamos viendo fijaros, un tumor mandibular derecho, ¿vale? Si pasamos a ver otras zonas como estamos viendo aquí, en realidad no vemos gran cosa, es difícil, se nos puede pasar, ¿vale? Fijaros en todas estas radiografías, ¿vale? tendríamos que estudiarlo de forma muy detenida para detectar pequeños focos de tumor, sin embargo, le hacemos la gamografía y vemos esta hipercaptación aquí, ¿vale? en la zona mandibular y luego vemos, fijaros, esto es el pubis, tenemos un foco metabólico a nivel de pubis, esto es la vejiga y la orina también capta, esto sería una imagen normal, no es patológico, pero esto aquí en el pubis pues estamos viendo un foco y estamos viendo otro foco, fijaros, aquí tenemos una metástasis a nivel óseo y lo estamos viendo aquí en la pala ilíaca y en la escápula, ¿vale? Entonces, esto nos permite tener una visión global no solo de lo que es el tumor primario pero de las posibles metástasis que podemos tener en el resto del cuerpo y por supuesto cuando estamos viendo estos focos ¿vale? los vemos así y luego hay que volver a la radiografía inicial para intentar averiguar si realmente eso es tumoral, es inflamatorio, es infeccioso o cuál es la etiología, ¿no? Lo lógico es pensar que si tenemos un tumor primario en un sitio pues los demás sean metastásicos pero a veces pueden juntarse dos cosas y puede ser una infección o puede ser otra. Bueno, ya pasamos a lo que es la anatomía patológica que es el pilar básico realmente del diagnóstico. Como hemos visto las pruebas radiológicas nos van a dar muchísima información, mucha, pero lo que nos va a poner nombre y apellidos a lo que tenemos será la anatomía patológica. Nos va a decir el tipo histológico que tenemos. Nos va a decir qué actividad tiene ese tumor. Y si estamos tratando al paciente con una radioterapia o una quimioterapia y cogemos biopsias después del tratamiento nos va a decir también el grado de regresión tumoral que podemos tener. Como ya he comentado antes, las biopsias hay que hacerlas después de haber hecho las pruebas complementarias que tengamos que hacer para evitar los artefactos. Y luego hay varias maneras de biopsiar los tumores. En primer lugar tendríamos la punción-aspiración con aguja fina la PAF. Es lo que estamos viendo en esta imagen que está aquí arriba donde vemos la inserción de una aguja en una zona tumoral posiblemente tumoral en la pala ilíaca y aquí ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir solo unas células. Estas células a lo mejor nos dicen son células malignas son células benignas pero nos va a decir poco más porque habitualmente con la PAF no vamos a conseguir suficiente tejido para tener la información que necesitamos como es tipo histológico actividad y tal. No vamos a poder etiquetarlo exactamente. Entonces para saber exactamente qué es lo que queremos lo que es lo que estamos viendo necesitamos hacer una biopsia con una extirpación de una buena cantidad de tejido. Y como ya he comentado es importante que esa biopsia se planifique junto con la actividad que pensamos que vamos a tener que hacer luego para extirpar toda la cicatriz de la biopsia durante la intervención posterior. Y ya vamos a pasar al tratamiento en primer lugar vemos lo que son las lesiones benignas y pseudotumorales. ¿Vale? En lesiones benignas y pseudotumorales de pequeño tamaño que no están produciendo ningún tipo de clínica al paciente que tenemos muy claro son benignas que no comprometen estructuras vasculares tampoco afectan la función articular ni la resistencia mecánica se puede no hacer nada. ¿Vale? Es decir podemos abstenernos y simplemente observar cómo evoluciona ese paciente ¿Vale? Entonces le haríamos una radiografía un TAC lo que consideremos necesario a lo mejor cada seis meses cada año dependiendo del tumor que iríamos observando. Si en algún momento vemos un crecimiento un cambio en el tumor algo sospechoso pasaríamos a tratarlo y cuando no se cumplen estas cosas tenemos varias opciones como son tumores benignos no es obligatorio quitarlos enteros podemos optar por otros tratamientos ¿Vale? Lo más fácil es extirparlos pero dependiendo de dónde están pues a lo mejor una opción es legrarlos o curatarlos ¿Vale? Limpiar un poco la zona y ya está pero bueno lo más lógico sería quitarlos Luego cuando hablamos de tumores malignos se complica bastante las cosas los tumores malignos óseos generalmente tienen son difíciles de tratar tienen mal pronóstico responden mal a los tratamientos lo que se suele hacer es administrar una quimioterapia conjuntamente habitualmente con la radioterapia ¿No? Entonces la quimioterapia nos va a tratar lo que sería la infección sistémica del paciente para prevenir posibles metástasis posibles diseminación del tumor y la radioterapia lo que hará es tratar el tumor localmente intentar que ese tumor se reduzca en tamaño o incluso desaparezca del todo y cuando estamos manejando tumores óseos siempre hay que tener en mente dos cosas una lo que queremos es curar al paciente y en segundo lugar mantener la función de la zona donde está ese tumor ¿Vale? Donde que esa pierna siga funcionando que ese brazo siga funcionando acordaros de la clase de los objetivos de la cirugía oncológica donde es muy importante cuando se estirpa un tumor resecar ese tumor con los márgenes alrededor de tejido sano para asegurarnos que estamos estirpando un tumor con márgenes libres de enfermedad eso es uno de los pilares básicos de la cirugía oncológica y bueno cuando vamos a a estirpar un tumor óseo hay varias opciones que tenemos aquí ¿no? entonces aquí estamos viendo lo que sería la afectación de un tumor del compartimento óseo o de tejidos blandos y son muy parecidas los dos lados ¿no? entonces dependiendo del tipo de tumor plantearíamos algún tipo de resección ¿no? y empezamos por el centro y vamos ampliando los márgenes alrededor del tumor el más sencillo de todos sería este donde estamos viendo una resección intracapsular fragmentaria o raspado que significa que no quitamos el tumor entero realmente quitamos unos trozos del tumor y tal estos los vamos a utilizar sobre todo para tumores que son completamente benignos nunca lo plantearíamos en un tumor maligno ¿por qué? porque no vamos a quitar unos márgenes buenos ese tumor volverá a crecer luego tenemos la resección marginal que sería la estirpación en bloque del tumor a través de la zona reactiva donde tenemos el tumor y quitamos el tumor entero y el hueso reactivo de alrededor ¿no? ¿para qué utilizaríamos este tipo de resección? pues sobre todo para tumores benignos que tras haber hecho un tratamiento a lo mejor más conservador vuelven a salir ¿no? plantaríamos esto en tercer lugar tendríamos lo que es la resección amplia donde se estirpa en bloque el tumor la zona reactiva y un área alrededor estas dos cosas de tejido totalmente normal entonces este sería el tratamiento de elección para los tumores malignos lo que vamos a hacer es quitar el tumor con unos bordes libres asegurarnos que tenemos unos bordes libres pero vamos a quitar la mínima cantidad de tejido posible para mantener esa función en la zona que necesitamos tener y finalmente tendríamos la resección radical que es la más bestia de todas ¿vale? donde quitaríamos todo el compartimento ya no solo tumor zona reactiva y un margen pequeño de hueso sino a lo mejor quitaríamos todo el hueso imaginaros pues el trastorno funcional que puede producir a pacientes y este tipo de resección vamos a hacerlo sobre todo en tumores malignos recidivados refractarios al tratamiento ¿vale? que ya no nos podemos hacer con ellos de ninguna otra manera pero esta sería la última opción y una vez que hemos quitado ese hueso ese tumor y ese hueso tendríamos que pasar a la reconstrucción de la zona la reconstrucción de la zona va a depender de si tenemos afectada la articulación o no tenemos que sustituir solo un trozo de hueso o tenemos que sustituir hueso y articulación eso es lo que tenemos que valorar y hay dos maneras de hacerlo podemos hacerlo con aloinjertos o tejidos vivos ¿vale? o podemos hacerlos con prótesis y cada cosa tiene ventajas y desventajas las prótesis metálicas son técnicas más sencillas no tenemos que coger tejido de otra zona y seguramente serán más duraderas que las prótesis biológicas ¿no? que los tejidos vivos sin embargo al hacer prótesis metálicas es más difícil volver a realizar la inserción de tendones y músculos sobre esa prótesis y la función puede ser que sea peor sin embargo los aloinjertos al ser tejidos vivos tejidos biológicos son menos duraderos quizás son más fáciles de suturar y de insertar tendones sobre ese tejido bueno tienen esas ventajas y desventajas y hoy en día realmente lo que se hace es una combinación de las dos se intenta sobre todo si tenemos que hacer una sustitución de una articulación intentamos combinar las dos técnicas ¿vale? para tener las ventajas de las dos entonces esto es lo que estamos viendo aquí en estos dibujitos ¿no? las diferentes maneras de sustituir el hueso y este es la otro desis que como estáis viendo realmente no estamos sustituyendo la articulación sino fijándola estamos metiendo un clavo y fijando esa articulación sería la última opción cuando ya las otras no son posibles ¿vale? porque funcionalmente no es bueno para el paciente aquí abajo estamos viendo un ejemplo de un osteosarcoma fijaros aquí en este tumor que sobrepasa el límite sufla la cortical invade los tejidos blandos es un tumor muy grande la estirpación del tumor voy a quitar la lupa la estirpación del tumor con el hueso afecto y luego la prótesis que se le ha puesto el paciente para reconstruir ese ese hueso ¿vale? entonces este es un ejemplo de una meloblastoma es un paciente fijaros aquí donde se veía una tumoración mandibular que estamos viendo aquí en esta zona de aquí entonces esta sería la radiografía vemos esta zona radiolúcida en la mandíbula se planifica la cirugía se hace un abordaje extra oral por fuera vamos a tener que levantar se hace la incisión levantar toda esta zona y estirpar fijaros en el ángulo mandibular el tumor que tenemos aquí se estirpa todo este hueso esto sería un ejemplo de una resección amplia ¿no? porque estamos quitando el hueso la zona reactiva el tumor la zona reactiva y un poco de tejido sano alrededor entonces esta sería la resección ¿vale? quitamos ese hueso y luego pasamos a reconstruir la zona con un trozo del hueso de la pala ilíaca de la cresta ilíaca ¿vale? se estirpa un trocito de hueso aquí de esa zona de la pala ilíaca y pasamos a injertarlo en el defecto y este injerto se fija con una mini placa y se sutura la híbrida ¿vale? entonces esto sería la radiografía postoperatoria donde vemos el defecto vemos el rectángulo de hueso insertado y la placa fijando ese hueso ¿alguna duda? ¿todo claro?